donde empezamos? empezamos defendiendo de cocina si yo creo que si eh o nos dejamos cocina pa'l final nos dejamos cocina ya no, empecemos cocina ya pues venga, hago cocina a ver, vente, 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 vente espérate, que no sé no sé, que estás bueno, no no, no, no no sé cocina, 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 cocina cocina no, ha salido cocina si ya, pero que esto va en contest en en aleatorio protejan las bombas ah no, tiene una bola aquí ostia, que rojo se ve esto, no? la luz esta segura rompe ya mira ah no, que no se ve rompela voy a preparar el pepulo yo he referido al pepulo de arriba eh, esa pareja hay que romperla chuu rompo rompela, si vale, ya está rudo 5 faltan 5 segundos que hace el ato y se me ha saltado la bomba, prepárense para luchar vamos, de guía que pasa? de guía, hace tiempo te das cuenta ahora? si ostia, pues yo, creo que me toque de noche macho yo siempre juego de día es que de noche se ve en oscuro cuidado por la rejilla de drones, eh? de trofeos, cuidado si, si, tranquilo eh termite nadie, termite arriba se fue termite arriba, no hay vida en trampilla están rompiendo el castle, eh? cuéntalo cuéntalo creo que lleva 6 creo, eh? dispara dispara, que lo has dicho en la cabeza a tu derecha rayo, tienes que ser más rápido, eh? si, si, zorro se ha tirado por trampilla se ha tirado por trampilla está el sedax aquí, está el sedax aquí, eh? aguantar no, pero no piques, no piques sangre no le pique no, no, yo estoy esperando a que a que entre no sé no sé si tengo la la mira, la mira, la mina aún no, me la he roto vale, va joder, macho me he quedado pillado en cocina, trampilla vosotros comid el sedax y ya está cuidado por trofeos miradlo, se ha tirado buena tranquilos cierra ahí, bien no, no, sal sal y ve a trofeo cuidado, eh, cuidado está apuntando ventana, está apuntando ventana buena como mola el chibi de chachanka, no? está en ventana, está en ventana está ahí, a tu izquierda, no, no por la izquierda, por la izquierda déjalo está ahí, me lo... no, 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 no no, 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 recalga, recalga hostia, pensaba que todavía me mata no, quédate, quédate ahí aguantando le queda 16 segundos solo faltan 15 segundos hay, hay, quédate ahí, quédate ahí quédate ahí galleto Faltan 10 segundos Me he dicho que yo te vea Te voy a poner rejilla, eh Faltan 5 segundos Ya está, ya está, dispara, dispara, dispara Bien Se ha superado el límite de tiempo Tío, os imagináis que se pudiera Entrar por esa rejilla Que hay Así como agachándote Y entras como un gusano Vale Permite Si queréis yo me pongo a Thatcher Yo voy por arriba si están en cocina Debemos localizar una bomba Vale Arriba, sí Vale Vale Vale, tiene una ELA Bueno, he hecho bien cogerme a Thatcher Porque aquí han puesto ELA, Lesión Eh, rayo Arriba Ropé cantidad Está bueno Atención El trono ha localizado una bomba El desactivador está asegurado Vayan a la posición de la bomba y neutralícenla Vale ¿Qué tal? Ah, Alright Es que la justicia Y鹿 Es queظú Que no lo ha matado, le da en la cabeza No, no, rayo, al izquierdo en pasillo ¿Arriba dices? Arriba, rayo Ahí Ha bajado, rayo A la izquierda Espérate, rayo, yo te digo, espérate Bien Ve a trampilla, rayo, no, no, ve a trampilla Aquí no hay nadie, ¿no? El lesión, macho, el lesión en baño, el lesión en baño Buena, coge el sedax Abre trampilla Buena El galleto está detrás de la bomba Yo que tú metí a dron, eh, tienes tiempo aún Se fue, hace nada A ver, lo va a ver ahora, vete trofeos Rayo El pasillo Cuidado, cuidado, cuidado Lo que no sé es cómo no te dan el escudo Rayo, rayo No, pero con ese fusil dispara un poquito más lento Ah, tiene lo del invitational Arriba Oye, ¿cómo te han dado el amuleto ese? Porque vio el invitational Ah, ¿por verlo te lo daban? Joder ¡Hala, qué chulo! Sí, te puedes meter de la playa a verlo No, era así, ¿no? Tenemos que ir abajo, eh Así que Aseguren la zona y protejan a la puerta Y se fue por la noche, ¿no? André, eh, los ¿Cómo se llama? ¿Qué? ¿Los jaggers? No, no sé de qué disparáis No, no, pero ni la gracia, eh Los Black Dragons no pierden el toque Siguen siendo mejores ¿Los Black Dragons? ¿Los brasileños, dices? Sí, Black Dragons Sí, sí, sí ¿Qué pasa con Black Dragons? Jugaron directo Jugaron este año también Y le ganaron a un equipo Creo que No me acuerdo bien Pero verdad Hombre, si es que Black Dragons Es de lo mejor que hay en Rainbow Para mí es mejor Penta Pero para mí después de Penta Black Dragons A muerte Y después de Black Dragon Pues los G-Bots La mira, la mira Bueno, pero este año Dicen que a lo mejor No, pero G-Bots quedó tercero En el S, el anterior Sí Sí Sí, se llama rebao Tú no Atacan bien, eh Están billando, el fío Joder, macho ¿De dónde? Se ha tirado por Está ya en esto Está en base ya Buena Adiós Joder, tío Me cago en la puta El Kriki Lin Que sí me ha matado De dos balas Al pecho No, a la cuca ¡Hala! Venga ya A las piernas Me ha matado de dos balas Y sin estar yo ahí Casi me hago el footy Casi Te ha fallado el mando Que se mueve No, no No me ha fallado Las balas No tenía Yo voy a abrir trampillas No, voy a entrar por atrás Si alguien se viene Creo que Ana está en garaje Así que me quedo con Nono Y con galletas ¿Por qué no sé si abrir trampillas? Abro trampillas Pues yo creo que... Sí, en garaje Sí Que sí La partimos por dos Que se coja Finca con André con Alfonso Y los tres abajo André Aparece conmigo Que ha entrado por atrás Vale Van todos por ahí Allí aparece En orilla del lago Pero que orilla del lago No Vosotros iros para el otro Sí No Vosotros iros para el otro Vamos a entrar Por atrás 10 segundos Llega 5 segundos El SEDAX ha sido recuperado Vayan a la posición De la rompa Y neutralicenla Cámara rota André Por aquí Sí, espérate Que rompo esto Por si hay que salir Está el galleto No tire esa mano He matado a Pulser Droneo 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 Si quieres Deja meter el drone Ah, estar donado Tú, ¿vale? Ya Sí Eh, nada más En la puerta Hay un lesión Joder Me cago un Vale Ella está apuntándote Aquí 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 Y aquí Lesión Los dos Vale, están los tres Están ahí Vale 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 Cuidado Déjame pasar André Pasa, pasa ¡Hostia! Joder, macho Te he dicho que me dejaste Pasado Joder, sí, pero justo se ha cruzado En la mira Tío, es que ahí no se dispara Vale Entro a hacerle a nadie André Espérate Que me están disparando No sé de dónde El cuartito pequeño El cuartito pequeño Y en alguno de los enemigos El siguiente también Está de cuartito pequeño Se ha movido Buena Buena Alfonso, perdón Pero es que justo cuando te cruzaste Pasó la La mira, macho Y me iba a disparar Mira, dónde te he dicho Estaba Ahí, ahí Estaba ahí André, pero que si te digo No pasa nada, eh Porque yo también te lo he matado Sin querer Si digo pasos Ten cuidado No disparas Aunque la gente Que mi cabeza Corre peligro Y eso Y eso Macho, es que alguien se quede por arriba Macho Porque no lo han hecho No lo han hecho aquí La anterior Yo, yo, yo Y es que no teníamos No, arriba Ha sido culpa mía Que no tenía balas No, es que ahí hemos defendido Muy mal Todas, todas André Espero que esté grabando yo Porque si no Me ha caído en todas Le metí una mocha a uno Quizá creo que le gana a todas La partida que habéis visto Antes No La partida que habéis visto Antes que me he hecho 15 bajas Hemos perdido Anda, que vaya suerte también He hecho Alfonso, mira He hecho Y, y, déjame una mocha Yo, qué carajo Hay Twitch Hay Twitch Vale Yo creo que después de De nieve Dos días O tres Sin cubar Vale, lo hago por culo No está la Twitch, macho No me jodas No puedo No puedo poner Mira ahí, eh Si hay Twitch, no Sí, sí Ponla, ponla Y te la defiendo Vale, lo hago por culo Te la pongo voy a ver Por aquí Protege, eh ¿Habéis protegido las trampillas? Una así La otra También vale Yo estoy arriba En la Y atrás ¿Por dónde? No me digas que han abierto Trampillas, eh Cuidado ¿Qué dices? ¿De dónde? En escaleras En escaleras En escaleras Joder 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 Misión en peligro Hay un desactivador De explosivos Ah Bueno, me callo ahora No Y la ciega Tórate los cojones Bueno Hija de puta Hostia La verga No, si ya no llegas Localicen el desactivador Queda un enemigo ¿Era humo? No, no, no No llegaba No llegaba No, no, no llegaba Ni de coña El tiempo se acabó Cuando estaba ya Cuando miró la trampilla esa Cuando bajé la escalera ya Ya le he perdido el tiempo Ha sido que me han cegado No sé ni cómo No nos cogemos abajo, eh Para la siguiente vamos para Arriba Sí Que es que al menos Podemos nosotros Coñer desde Trampillas Debe usar el drone Para localizar una bomba Abajo Ya a ver No me jodas macho Mira Mira El que falta será Y Ah no, era no No sé Falta ya Que otro más 10 segundos Joder Tío Nos coge los Los amatos Que nos han dado la pena Tío El Sedax está en nuestras manos Vayan a la posición Tío ¿Alguien quiere el Sedax? Dámelo Joder No lo dejes ahí Cuando entráis Decímelo, eh Bien entrado Ten cuidado Ten cuidado Pongo el Sedax Pongo Sedax El Sedax está en línea y funcionando ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Buena Defensores eliminados Bien aquí Cosméticos 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 Han Hshock Uy, biblioteca. Hostia, como ese cojón de biblioteca los tiene. Biblioteca no se puede. Debemos localizar una bomba. A ver, ¿qué? ¿Dónde está acá con biblioteca? Atención, el dron ha localizado una bomba. What? Barra. Se han cogido a Barra, ¿eh? Hostia. Estos quieren ganar. Y... Para la próxima... Vale, van a romper por trampilla, así que... Hay que limpiar arriba. Voy a ir por arriba. Apareced conmigo si queráis. Vosotros cuando entréis, decidme. Yo creo que voy a entrar por... Por A. Aunque por arriba... Hay vigil. Está aquí, ¿eh? Sí, sí. Cúbreme, cúbreme. ¿Cómo es el vídeo? Buena rayo. Aquí, en biblioteca, está vigil, ¿eh? Y pulse. Pulse las puertas. Soltando dosis de Atronadina. ¿Qué? El trofeo está ahí, ¿no? El trofeo no... Joder. ¿De dónde, 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 dónde? Ahí. Galleto, de izquierda. Pasillo. Ahí, ahí. Ahí. Cúbreme, Galleto, ¿eh? Cúbreme, cúbreme. Eh, aquí, mirando, mirando. Aquí está. Se ha ido hacia la mira. Cúbreme. Cúbreme. Vale, vale. Miedo, lo has visto. Que no te maten, que no te maten. Así que no te maten. Buena. Buena. Defensores eliminados. Victoria para los atacantes. No te maten a la cocina. Sí, vamos a lo que hemos vuelto. Buena, Galleto. Va, otra. Va, va. Equipo, va. Podemos. Voy a coger una Valkyrie que vamos a joder la vía. Vamos pa' cocina, ¿no? Sí. ¿Le voy a joder la vía de tal manera? Sí. Me ha metido fuerte arriba. Alcancho, necesito que te quedes... Que pongas una... Cámara afuera, ya se lo... No, no, no. No, no, no. El C4, el C4. Por si están ahí rompiendo, pues... Ah, ¿en la tramilla dices? El C4 no. El C4 no lo guardo yo. El sí, en la tramilla esa. No, el C4 no lo guardo yo. Pero esto, este reloj... Esto no lo tiraron. No había. Ahí cayéndose. Este reloj lo tengo aquí en casa. Vale, sí, puedes cerrarlo. Voy a tirar la cámara por lo... Atención, la posición de una bomba está comprometida. Sí, voy a tirar la cámara por lo... ¿Puedes cerrar esa policía? Veo. Sí, no, eh. Corre. Uff... Entra. Las trampillas de arriba que hay que reforzarlas, ¿eh? No, yo reforzo. Pero ahora cuando lo coloque la cámara. Faltan cinco segundos. Alambre desplegado. Los atacantes han encontrado una bomba. Reparece para el ataque. ¡Hala! ¿Qué pasa? La cámara me ha salido. Se ve lo que no tiene que verse. Pero bueno, se escucha al menos. Si necesitáis ayuda... Decí, ¿eh? Que yo estoy aquí para rumear. Para rotar. Con ella. ¿Arriba dónde? ¿Por dónde? ¿Por qué? Sí. Aquí está. ¡No! Vale, galleto. Ahí... Te voy a romper y van a, ¿eh? No, tío. No, no. Pues te atacan bien, ¿eh? Lo tiene abajo, el... 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 El glitch. Por las escaleras... Grandes. Por esas. Rayo. Rayo, corre. Tiene esa cucha ahí arriba. En el suelo Vale, tú ya está ahí arriba, no, no Joder, tío Me cago en la bolita Y va en el barco No Queda un agente de novedades Desactivador de bombas colocado con éxito Oh, hostia Joder, que rápido me cae al suelo Vale, que se cojan otra vez ahí en bar, por favor Se cojerán abajo, ¿eh? Creo que sí Yo es que a finca me la tengo que quedar Si la quiere coger otra, ahí, bien Aunque yo no soy tan bueno con touch Mi arma es buena Sí, pero se me va mejor termite Iba a coger a Ivana Debemos localizar una bomba Ojalá que estén abajo, ¿eh? Si no me va a caer dentro Abajo no, que estén en bar Abajo No, abajo no Joder En cocina En cocina En cocina En cocina Venga, va Venga, va ¿Quién tiene ese DAX? DAXFONSO, dámelo si quieres Cuando llegue ahí Hay que recuperar el CEDAX Cuidado Twitch El CEDAX está en nuestras manos El CEDAX ya no está en nuestras manos Buena, Rayo Esperaos, esperaos, ¿eh? Calma ¿Quién se viene conmigo para arriba? Vale No tienes nadie aquí dentro, Rayo Puedes entrar Mira este drone, Alfonso, ¿eh? Mira este drone Venga Entra, entra No, tío No, tío No, tío Hazte, por favor No te queda un enemigo No te queda un enemigo Tranvilite, a ver Está bien esa cámara Vale, ese dónde está 35 segundos ¡Joder! 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 ¡Joder!